Vámonos, mil niveles sin hacer skip, loco Sin hacer ningún maldito skip, salieron niveles goal Niveles kaizo, niveles visualmente imposibles, niveles 100% imposibles Pero gracias a que teníamos harta piedad, se logró, loco Dios mío Gente El desafío continúa, ok Va a continuar, pero va a haber un pequeño cambio La vida cero Ahora con skip o sin skip, como sea, eres el mejor Voy a explicar, la vida cero del desafío va a ser la vida cinco, ok Voy a explicar esto ahora ya para que se entienda Vamos a continuar sin hacer skip Pero en el momento que llegue a cinco vidas, es como si hubiera llegado a cero Ok, de ahí se acaba el desafío con skip Quiero ver qué tan lejos puedo llegar en este modo Ok, o sea que a partir de la vida cinco Digamos, yo estoy jugando sin hacer skip Al llegar a la vida cinco, o sea que tocó un nivel muy, muy, muy difícil Se hace skip Y ahí el desafío se rompe, llega hasta ese nivel Ojalá no pase Ojalá no pase Ok Eso va a ser la única diferencia Felicidades, te sigo del 600 app Muchas gracias a todos Dios mío, Dios mío Amigos No nos tocó ningún, tuvimos suerte Tuvimos mucha suerte 1KGG Smart Super Todo el mundo, loco Todo el mundo Muchas gracias Vamos a continuar con esto Terminemos la ronda Nivel 1001 Ok, mucha gente me dice que mejora las diez vidas Ok Ahí voy a ver sus comentarios Si prefieren a las diez o a las cinco Ok ¿Qué es esto? Tengo que se mueven rápido Ok, ahí es por abajo Felicidades Mark, eres un grande Muchas gracias, muchas gracias a todos Muchas gracias a todos, amigos Muchas, muchas, muchas gracias Por acompañarme Casi seis meses, loco Casi seis meses Ok, lo que tienen flechas caen Veamos qué tan lejos llegamos Sin hacer ningún escape Todo el mundo se está suscribiendo Thank you, amigos Muchas, muchas gracias Lo he roto por si necesito moneda Si había llave Y acá Oh, oh Había alguna llave con puerta, ¿no? Creo que no Ok, resen me sirve para revisar Dios mío Mil niveles, loco El enemigo más poderoso, amigos El enemigo más poderoso, amigos Me está bromeando Nah, que tontero Espero que abajo no haya enemigos Espero que no haya enemigos Nos faltaron Nos faltaron 450 sub-gente Para llegar a los 70.000 Pero en esta semana lo conseguimos Autoavance corto pero intenso No lo four No se van a salir No se van aashing Peques que no sea No puedo decir No así Ok que hay. Muy bien. Me dio un poquito de cosa que la bomba estuviera allá abajo. Espero que la meta no esté pegada. Bueno, tres vídeos igual. 58 varios. Nivel 1003. Competitivo, habilidad. Vámonos. Yo voy a entrar ahí. Oh, yeah. Yo ahí. Muchas gracias. ¿Dónde será? No sé si es por ahí, pero hay que esperar. No sé si es por ahí. No sé si es por ahí. Eso fue muy peligroso. ¡Vámonos! Bueno, aquí va a ganar vidas. Bien. Nivel 1004. ¡Vámonos! ¡Christian Aguilar! Muchas gracias. Contra el reloj, habilidad, jabonés. ¡Vámonos! Ok, más rápido. ¡Vámonos! 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 Let's go Uy, menos mal no me pinché 1005 Ahí está la donación de Cristian Aquí la recién salió Muchas gracias Cristian Ok, nivel de autoavance no son mis favoritos Ay no, seleccionar caminos Ok, el primero Claro que son reset nomás, menos mal Ay no El tercero Apuesto que va a ser el del medio, ¿cierto? Va a ser el del medio Lino Iba a ser el tercero, obviamente Muchas gracias Y Héctor también, muchas, muchas gracias Se lograron los mil niveles sin skip GG corazón verde, mando de videoconsola Lautaro también, muchas gracias Ay no Eh, era mejor Creo Felicidades Mark, sigue adelante cara sonriente Guay Gracias Héctor, muchas gracias Esa en el del medio, así que Empezamos De arriba ¿Será el de arriba? ¿O no será por aquí? No, no, ¿es acá? ¿Será el de abajo? Tampoco Esta parte nueva Sí, era el de abajo El de abajo de nuevo Ok La verdadera pregunta es No, este es abajo y el siguiente es arriba Este es abajo y el siguiente es arriba Sí Sí Vámonos Vámonos Esta parte es nueva Nuevamente arriba Nuevamente arriba Lo sabía Lo sabía Lo suponía Muy bien Muy bien Muy bien Ay canalla Bien ¡Vámonos! Gente, estamos a 9 suscriptores De los 69.500 Voyando como Como medio hipo ¡Ginner! Buena Marcianeke Felicidades Ahora el reto es bajar A los mejores 300 mundial Pasado Así va de a poquito Contra jefes Japonés Vámonos Acuático Record un minuto Con 6 La gente no le ha dado corazón ¿Vámonos? ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Estas son como trampas mortales. Único camino. Estamos en Peswitch. Pues no vi ninguno. Uh, pa' afuerita. No te creo. No alcanzo a pegarle. ¿Será por abajo? Mucha gente se está suscribiendo. ¡Muchas gracias! ¡Ay! Temazo al del Mario Galaxy. Poco se habla de la canción de fondo. Puede ser nivel acuático, pero... Vámonos. A ver... No me comas. Sería bueno que se comieran los enemigos después. ¡Ay! Toque piso. Me alcanzo a salir de ahí. Ok, ya está. Vámonos. Vámonos. Me han superado. Nivel 1007. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me asustó la bala! Por eso salté nomás. Se supone que este es su primer nivel. Eh... Ok, te olvidas menos. Ok. No correr. Más lento. Ya ni haber superado. ¡Let's go! Ahora sí, amigos. Último nivel de la noche. Nivel 1008. Gracias, Mark, por tantas horas pasando viendo tus videos. Un grandísimo abrazo desde Suiza. Rubén, muchas gracias. También muchas gracias a todos ustedes. Para acompañarme día a día. Vámonos. ¿Qué? ¡Dios! ¡Uy! ¿Sagué la vida? ¿Qué? 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 ¿No sabía que podía sacar la vida siendo pequeño? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso no lo sabía! ¡Ja, ja, ja! Curioso, curioso, curioso. Ahora sí. Amigos míos. Mil ocho niveles sin hacer ningún skip Vas a guardar la partida Y ahora sí Amigos míos Muchas gracias por acompañarme hasta el final Se logró Mil niveles Impresionante Impresionante, loco Espectacular, son seis meses, literal Seis meses remitiendo todos los domingos Es harto tiempo Así que como siempre para mis suscriptores Espero que se lo hayan pasado muy bien Como siempre, si se quedan hasta el final Que bailes ese dedote Como siempre, mil likesotes Si eres nuevo y es primera vez que me ves Si te quedaste hasta el final, pues te invito a suscribirte Si te quedaste viéndome Supongo que es porque te divertiste, así que Te invito, estamos a nada, literal Llegan los 70.000, camino a los 100.000 suscriptores A los 100k Quiero colgar esa plaquita allá atrás Aquí se puede Como siempre, se agradece mucho el apoyo con sabor a apoyo Se agradece mucho que compartan los shorts Los videos, los directos Eso amigos Muy buena noche a todos Se me cuidan Y adiós